Bienvenidos a hablar de Letra Enquieta. Estamos en familia, otra vez acompañándonos con la lectura de un cuento. Esta es la iniciativa Letra Enquieta para acompañarnos durante la cuarentena, pero la invitación es que después podamos ir a las bibliotecas y las librerías a buscar libros como estos y podamos entonces pasar las páginas en físico. Este es un libro tenebroso. Isabela me dice que ya tiembla cuando lo leemos, pero hace parte de esos libros geniales que están en esta serie, que estamos entonces en este momento. Se llama Juan y el Lobo, Tony Ross. Este es un escritor que vale la pena leer, tiene muchos, muchos cuentos y todos son muy creativos. ¡Hola, querida! ¿Cómo estás de bonita con ese vestido? Mira, vino a ver a Juan y el Lobo. Bienvenida, Juan y el Lobo. Algún tiempo atrás, en un pequeño pueblo, entre las montañas, vivía un niño llamado Juan. Al otro lado de las montañas vivía un lobo. Nadie nunca se atrevió a preguntar su nombre. El lobo era muy elegante para un lobo. Para un lobo le gustaba vestirse de frac para salir a merendar. Y como el lobo le gustaba merendar personas, todos los habitantes del pequeño pueblo le tenían mucho miedo. Como Isabela, que le tiene miedo a este lobo. Por eso, cuando Juan tenía que hacer algo que odiaba, como darse un baño, gritaba, ¡El lobo! Aunque el lobo no estuviera cerca. Entonces, como todos temían, tenían miedo del lobo, Juan podía hacer lo que le venía en gana. Una vez por semana, Juan tenía que ir a clase de violín. Y como odiaba la lección de violín, ¿adivinen qué? Gritaba, ¡El lobo! Incluso cuando el lobo no estaba por ahí. Así podía tocar la música que realmente le gustaba. A veces, Juan gritaba, ¡El lobo! Solo para divertirse. Un día, Juan fue sorprendido por el lobo, que lo esperaba detrás de unas rocas. ¡Ah, Isabela! ¡El lobo de verdad! ¡El lobo! exclamó Juan muy asustado y corrió al pueblo gritando, ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Viene el lobo! Pero su abuela no le creyó, porque Juan siempre gritaba, ¡El lobo! Esta vez no me tomarás el pelo pequeño, dijo la abuela. ¡El lobo! gritaba Juan, pero nadie le creía. ¡Sálveme en el lobo! gritó y todo se reía. Ya está Juan otra vez con la broma del lobo, decían. Finalmente, el lobo atrapó al pobre Juan. ¿Lo ves? No deberías haber dicho tantas mentiras. Lo regañaron los adultos. El lobo oyó a los adultos y cambió de opinión sobre eso de comerse a Juan. Juan, mejor decidió comerse a los adultos y ñam, 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 se comió a los adultos. Y luego volvió a cambiar de opinión y para merendar se comió a Juan. Ñam, 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 así es la vida. Mírenselo cómo quedó. Y colorín colorado. Aquí dice, otros libros del mismo autor. Tony Ross también ha escrito Malvado Conejito, Perro Viejo, Golosina y Perro Soso y Lucas. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Isabela quedó súper dependida. ¡Chao! Está temblando. Isabela no se puede despedir porque está temblando. ¡Isabela, ahí viene el lobo! ¡Cállese! ¡Córrele! ¡Chao! Porque un saludo en la casa, ¿no? Se puede ser la idea para hoy. ¡Chao!